Este segmento es presentado por AT&T, la red 4G LTE más rápida y confiable. Todos los años, más de 100.000 personas se reúnen en la ciudad de Las Vegas de Bada para conocer lo nuevo en la tecnología para un año que comienza, por supuesto, y el evento llamado CES. Así es. Así es. Wilton Vargas de Tenedico.com acaba de llegar de este evento, como siempre, viajando, y nos tiene toda la información de lo más novedoso. De hecho, Julio Núñez se comunicó con nosotros, dijo que quería conocer de esos nuevos, estos que vienen y todas las cosas nuevas que vienen, para regalárselos a UCA en sus cumpleaños. Ah, bueno, pues mira. Así que, mira qué cosas, innovaciones, ¿qué tiene por ahí? Qué apropiado. Sí, claro. Muy bien, Julio. Sí, muy bien, está acumulando puntos, bien brutal. Felicitaciones, UCA, un beso. Muy bien. Ahora, yo creo que podemos comenzar, y esto va a ser el inicio de lo que vamos a estar hablando durante las próximas semanas, de cuáles son las tendencias de este evento, o que se presentaron en este evento. Porque, precisamente, en Las Vegas, a esta época, es donde inicia lo que va a ser, pues, el patrón del tipo de equipos, del tipo de tecnología. Punta partida. Exacto, y en este caso, vamos a hablar de televisores, la televisión, que como ustedes muy bien saben, hemos conocido, y ahí estamos viendo imágenes capturadas por el equipo de nosotros en Tecnético, de varios de los exhibits, varias de las presentaciones que hubo en ese evento de nuevas tecnologías en televisores. Eso lo sé bien. Lo que marcó la tendencia en televisores es la tecnología 4K y que sean curvos. ¿Qué es eso? Vamos a ver. 4K, ¿qué es? 4K es el próximo paso en cuanto a calidad en televisores. Hoy día conocemos que HD es la máxima expresión. Bueno, pues, 4K es ultra HD, o sea, es el próximo paso, es cuatro veces más definición, más calidad de imagen que el HD actual. O sea, ¿qué pasa? Esta tecnología se empezó a presentar desde hace dos años aproximadamente, y el primer televisor que se presentó al mercado para la venta costaba 30 mil dólares. Oh, diantro, ¿y ahora están cuántos? Pues te voy a decir, déjame la evolución. La evolución, vamos a la evolución, muy bien. 30 mil hace dos años. El año pasado bajó a 5 mil. ¿Cómo? Así, de cantazo. Así es esto. Ajá. Y para este año se va a empezar a vender televisores de 50 pulgadas, 4K en 999 dólares. Tú no digas una cosa como esa. Así es, así es. Y no una marca, varias marcas y marcas conocidas. ¿Qué marcas conocidas? Y marcas conocidas. No la del viernes de madrugador. No, no, Funay no. No, Funay no. No, pero sí, marcas como Vicio, marcas como RCA. Todas estas marcas van a estar empezando a vender televisores con este nivel de calidad y, pues, un precio ridículo por un teléfono de 50. ¿Y se espera que estos 4K se mantengan un lapso de tiempo bastante prudente o esto va a evolucionar rápidamente para el año que viene, para los próximos dos años? Bueno, la realidad es que se supone que la industria se estabilice. Porque mira qué es lo que ha pasado con los televisores regulares. Los televisores regulares o los HD, pues, han bajado drásticamente de precio. Tú puedes comprar un televisor de 42 pulgadas HD en 300, 400 dólares. O sea, yo estoy exagerando, a lo mejor mucho más barato. Pero entonces, con esta llegada de estos nuevos televisores ultra HD o 4K, pues, entonces, eso debe darle a la industria por lo menos unos 4 o 5 añitos de estabilidad en lo que vemos lo próximo, que sería 8K. ¿Y curvo? ¿El propósito de que sea curvo? Pues mira, el propósito es que se supone que esto te brinde en tu casa el mismo tipo de experiencia que tú tienes en el cine. O sea, que en el cine las pantallas son curvas. Pues, esa misma historia. Y entonces, pues, hubo, bueno, Reymundi y todo el mundo. Todas las marcas presentaron televisores curvos que sería como la opción premium dentro de la categoría de televisores 4K. Tú tienes un televisor 4K de pantalla plana, esos son los más económicos, y entonces vienen los curvos, que entonces esos te cuestan un poquito más para que tú tengas la experiencia del cine. Dicho sea de paso, Samson hizo una presentación donde tuvieron al director del cine, Michael Bay, de la película Transformer y todo eso, y el tipo, él dirige, pero no sabe actuar frente a público, y se frizó frente a todo el público. Nosotros estuvimos allí y el tipo dijo, patitas, pa' qué te tengo. De verdad. Y salió corriendo del stage y no dijo más nada. Bueno, hubiera hablado contigo, con Wilton. ¿Pues? ¿No le damos una asesoría? ¿O te parabas allí? ¿O te vas a hablar de negocio? Representación. ¿Nos vamos? Me cae bien. Vamos. Vamos con su héroe, que hablamos de negocio.